Overá es también conocida como la ciudad de las iglesias. Allí se emplazan 80 edificaciones que pertenecen a distintos credos. Vamos a conocer ahora qué les parece el Jardín Bíblico. En Overá se emplaza un parque temático único en la región. Se trata del Jardín Bíblico, un espacio donde se combina religión, turismo y biodiversidad. El Jardín Bíblico surge en el año 2004. En el año 2010 fue inaugurado y desde ahí se viene trabajando paulatinamente. El Jardín Bíblico es un jardín que tiene distintos jardines que son nombrados en la Biblia, con plantas que son nombradas en la Biblia o que pertenecen dentro de la misma familia de estas plantas. Y también tenemos la parte cultural que son las escenografías del Viacrucis. Es un producto único y que es de gran importancia a tanto nivel turístico, ya sea turístico natural, turístico cultural y como también turístico religioso. El lugar ofrece un recorrido a través de senderos que permiten conocer una mirada diferente de la historia cristiana. Allí se implantaron todas aquellas especies arbóreas y vegetales nombradas en la Biblia, como la vid, los olivos, las zarzas, los eucaliptos, las lavandas, entre otras. Hace ya un tiempo que venimos trabajando con ellos justamente con esta idea de proponer este lugar como patrimonio cultural y espiritual, dado la importancia que tiene que es un lugar único no solo en la Argentina, sino que en toda Latinoamérica. Eso nos va a dar a conocer un poquitito más. Vamos a tener también mayor apoyo, que es lo que necesitamos. El sueño del padre Guillermo Ayes se convirtió en realidad en la tierra colorada que permite el crecimiento de muchas plantas que aparecen en los relatos bíblicos. Se trata de un legado cultural y espiritual que se presenta como una alternativa turística diferente y única. Vale reiterar entonces que un proyecto de ley busca declarar patrimonio cultural y religioso a este jardín bíblico que se encuentra en Oberá.